No les parece fenomenal e impresionante que podamos hablar digo, pensando un poco en lo que es el milagro de la comunicación. Como todos los viernes me estaba preparando para hacer un video para platicar con ustedes algo de estas cosas que me impresionan o que me generan curiosidad y luego me percaté que el mero hecho de que podamos hacer este video es guau y les voy a decir por qué. Para que podamos hablar tenemos que tener presente el hecho de que existen ustedes y existo yo, cosa que de por sí es ya todo un milagro. Pero luego el hecho de que yo pueda hablar implica que tengo uso de ciertos músculos en particular y cierta capacidad de empujar aire de tal modo que en sincronicidad con esos músculos entonces se generen ruidos, ruidos que me enseñaron a hacer a mí hace más de 40 años y que además por algún motivo mágico y místico está totalmente coordinado lo que yo considero ruidos con lo que ustedes consideran ruidos y luego lo que significan esos ruidos ni hablar de considerar el hecho de que estamos viviendo en un ambiente que tiene el suficiente aire, que es el medio que se está moviendo para que esos ruidos hagan sentido o más bien esas diferenciales de presión en el aire y luego una vez salen esas olas de aire variante lo recoge un sensor de presión aérea mejor conocido como un micrófono que si bien hay muchos modos de construir micrófonos, este en particular tiene una membrana que está vibrando según cómo se mueve el aire alrededor y sobre eso entonces lo que está haciendo es que levanta pequeñitas variaciones en cómo se mueve ese aire y luego por un milagro de la microcomputación y el cómo fabricamos estas cosas lo traduce a variaciones en el cómo se mueve la corriente eléctrica por medio de un cable que llega a mi celular. Mi teléfono luego recibe esas variaciones en electricidad y las traduce a un sistema en el cual lo puede entender que funciona sobre un código binario que está todo codificado por una gran calculadora que vive dentro de mi celular que le llamamos un procesador y luego entonces lo comienza a codificar y decodificar de tal modo que lo pueda empaquetar dentro de un sistema estándar de comunicación que usamos para enviarlo vía internet, cosa que hace vía una señal inalámbrica, ignorando el hecho del milagro que es que tengamos software para poder procesar todo eso de modo automático y que me pueda además en tiempo real decir a mí el cómo está procesando esa señal. Luego que sale acá se comunica con el sistema de la red internacional donde puedes enviar paquetes e información también usando varios modos estándar de comunicación y protocolos como TCP y IP para que de modos también muy mágicos el mensaje se rompa en muchos pedacitos y mágicamente llegue en orden a un servidor que lo procesa para enviarlo a donde tiene que ir. Y ojo que de paso a lo largo de este proceso estas computadoras están repitiendo internamente un ya lo recibí todo chido, ya lo recibí todo chido y mientras están haciendo esto también están procesando un sinfín de otras señales de muchas otras personas en paralelo y como sea mágicamente cuando llega el mensaje al otro lado, entonces ahí comienza a procesar el quién lo va a querer ver vía un algoritmo o algún sistema de archivo o de búsqueda de esos archivos para mostrárselo a la gente específica que el algoritmo sienta que quiere ver el mensaje. Una vez esto sucede, entonces ahora tenemos un sistema de reproducción que usa un otro código externo para saber cómo reproducir video y audio, o sea, un códec, cosa que genera un video que se procesa en tiempo real para que ustedes lo puedan ver en su teléfono o en su computadora, donde sea que estén viendo este video y al final de cuentas lo que acaba sucediendo es que o sus bocinas o sus audífonos tienen otra membranita que hace que el aire vibre otra vez y cuando el aire vibra, entonces sale de esas bocinas y viaja a ustedes para que luego en frente de sus orejitas, sus orejas solas puedan sentir esas diferencias en presión aérea y como si eso no fuera suficiente. Luego una vez sus orejitas lo procesan, lo vuelven a pasar a una señal eléctrica para que lo procese el cerebro y entienda los mismos ruidos que hice yo, que yo no sé cómo hicimos para coordinar internacionalmente, que sean ruidos medianamente estándar. Y luego después sus cerebros tienen que hacer un proceso de recodificar y decodificar eso para tratar de entender qué carajos dijo esta vieja que está ahorita en la Ciudad de México. Y sobre eso luego no sólo procesar el sonido, sino procesar el qué significa para ustedes. Lo más impresionante de todo esto es que esto puede suceder en segundos, minutos y se hace a diario por millones de personas vía el Internet. Hablar con ustedes un milagro de milagros que en últimas se remonta a que tenemos que celebrar el hecho de que ustedes están acá y yo estoy acá para podernos comunicar. Interesante, ¿no?